La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la NASA, presentó hoy los nombres de los 13 graduados que podrían convertirse en los primeros astronautas en realizar misiones a Marte. Tras más de dos años de entrenamiento básico, los seleccionados serán elegibles a partir de este viernes para vuelos espaciales a la Estación Espacial Internacional, misiones del programa lunar Artemis y, en última instancia, las misiones a Marte, informa la NASA a través de su página web. Dentro de los seleccionados, 11 candidatos pertenecen a la NASA y dos de la Agencia Espacial Canadiense y resultaron de un grupo de 18.000 solicitantes. El plan de acción para llegar a Marte contempla que este es un inicio para los preparativos que pueden llegar a tardar hasta 25 años. En noviembre se puso en órbita el robot InSight como la primera misión que estudia el interior de Marte. En julio, el presidente estadounidense Donald Trump prometió plantar pronto su bandera en la Luna y en Marte, durante la conmemoración del Día de la Independencia de Estados Unidos.